Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, primero de marzo del dos mil veinticuatro, son las doce con cuarenta y siete minutos de la noche, y bueno, este, el día de ayer se estuvo compartiendo una imagen, es la única que se compartió un oficio, porque, este, bueno, el día de hoy será el inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Al principio existía un rumor en el Estado de México, así empezó el rumor, ¿no? En un rumor donde se mencionaba que el día de hoy no iba a haber clases en el Estado de México. Se justificaba a que el día dos de marzo se cumplen doscientos años de el Estado de México. Es el bicentenario de la elección del Estado libre y soberano de México, entonces, eso sería el dos, pero debido a que cae en sábado, se estaba justificando a que los maestros tuvieran el día libre el primero de marzo. Sin embargo, pues no fue así, ¿no? O sea, al final, al parecer, ¿eh? Por lo que se llega a mencionar, querían cubrir esta justificación por la situación del oficio que se publicó en redes sociales. Entonces, eso fue lo que sorprendió a la mayoría. Iba a haber, no iba a haber clases, hasta que, pues, nos enteramos que la situación era más o menos la siguiente. Dice aquí, este, Escuela Secundaria Técnica Tal, es del Estado de México, le dan un oficio, mesa, dirección, asunto, comisión, a Loma Bonita, Tepesoyuca, Ocoyoacac, México, a veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro. Profesora Tal, ¿no? Titular de la asignatura Tal, no vamos a mostrar estos datos, puede ser, y podría ser, que sea un documento falso, ahorita te digo por qué razón, sin embargo, sabemos que esto sucede. O sea, no pueden llegar y decirnos, no, esa es información falsa, eso no pasa. El que suscribe el doctor A, director de la Escuela Secundaria Técnica, que, por cierto, investigue en redes sociales, y como viene el nombre del director, si es el nombre del director. Si es así, creo que alguien te, no te quiere en esa escuela, director, habrá que checar, ¿no? Director de la Escuela Secundaria Técnica Tal, con centro de trabajo Tal, ubicada en Loma Bonita, Tepesoyuca, municipio de Ocoyoacac, México, por medio del presente, se le informa a usted, que ha sido comisionada para asistir al Zócalo de la Ciudad de México, a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. El día primero de marzo del dos mil veinticuatro, la salida de los autobuses será en las oficinas de Ré de Lerma, aunque hay un pequeño error ortográfico, habrá que revisarlo, con domicilio en Francisco Villa, número sesenta y cuatro, México, a las once horas. Aquí sería interesante, las personas que vivan muy cerca de Lerma, de las oficinas de Lerma, graben, ¿no? Allí en Francisco Villa sesenta y cuatro, a las diez, diez y media, ¿habrá autobuses que salgan directamente para algún evento? Confiando en su responsabilidad y su amplio espíritu de colaboración, reciba un cordial saludo, ¿no? Y bueno, ahí está, está el documento que se empezó a compartir en redes sociales. A mí me sorprendió, les voy a decir por qué razón, porque es increíble que, por ejemplo, nos digan, tienes que cubrir tus horas, tienes que estar presente, pides un día económico y de pronto te lo, te dicen, no, ese día no se puede, porque ya hay muchos maestros que faltan, pero si es un evento político, resulta que sí se puede. Y estas cosas han pasado, digo, no es la primera vez, porque una maestra me decía, profe, ¿dónde estaba? Esto ya ha pasado cientos de veces. Sí, pero se supone que el gobierno que llegó nos dijo, nos dijeron que eran diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sí somos o no somos. Ahora, no podrías hacer proselitismo dentro de las escuelas. A mí me sorprende que te den un oficio, ¿no? Sellado y firmado. Ahí sí hay una gran incongruencia, porque regularmente esto te lo dicen de manera verbal. Un ejemplo, yo estuve en una reunión donde estaban directivos de las escuelas que yo conozco, escuelas secundarias técnicas, y el sindicato casi casi les dijo, nosotros ya, es un hecho, vamos con la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que apoyar a la doctora, porque es la que continúa, y porque al final también la educación es política. Quieres tener los beneficios, que no son para todos, ¿verdad? Algunos quieren mantener ciertos beneficios. ¿Quieres mantener estos beneficios? Pues hay que apoyar políticamente. Y es increíble cómo se mezclan estos dos elementos, la política y la educación. Hace unos días fue el ochenta aniversario del CENTE, ¿no? Creo que fue el miércoles, si mal no me falla mi memoria. Martes, miércoles fue el ochenta aniversario del CENTE. Lo platicamos aquí, fue en el Auditorio Nacional, donde invitaron a muchos, muchos docentes, cero políticos. Y quiero que escuchen cómo se gritaba, cómo resonaba el Auditorio Nacional, mientras escuchaba el discurso del dirigente del CENTE, Alfonso Cepedas. Vamos a escuchar de qué se trata. El apoyo del gobierno de la república a las maestras y maestros se ha traducido en la reunificación del magisterio. Ahí está la revalorización que tanto pedíamos. Hay personas que dicen, yo sí apoyo a la doctora Claudia, yo sí voy a ir o yo sí iría. Adelante. Pero entonces pide tu día económico. Porque no podemos, no podemos generar este tipo de incongruencias dentro del sistema educativo. De hecho, los mismos documentos normativos lo marcan. Yo les voy a poner el caso de la Ciudad de México, porque es donde yo estoy, ¿no? Les comparto la guía operativa. La guía operativa para organización y funcionamiento de los servicios de educación básica. Hablando del tema de proselitismo, miren, viene dos veces y dice, todo el personal, además de personas ajenas dentro de las instalaciones del plantel educativo, deberán abstenerse de realizar acciones de proselitismo o difusión política, así como de gestoría sindical de cualquier expresión, en las escuelas y entre el personal a su cargo. Esa es la primera parte. La segunda, personal del sindicato. Las actividades sindicales que realicen los trabajadores no deberán interrumpir o suspender el servicio educativo, ni se deberá realizar proselitismo en favor de partidos políticos o causa alguna. Por eso les digo, o somos o no somos, o esto nada más es de mentira. Les pongo un caso, digo, habrá que analizar cada una de las escuelas, pero una maestra me escribe lo siguiente. En efecto, profe, a los docentes del Estado de México, desde siempre nos obligan a asistir a eventos políticos. En esta ocasión nos dijeron, sí o sí tienen que asistir, la salida de nuestros alumnos será a las diez y media. En otro estado, una maestra me manda a través de WhatsApp que se está enviando esto. Buenas tardes. Hacer la invitación, obviamente tiene que ser invitación, a los compañeros que quienes gusten asistir a una actividad político sindical el próximo viernes primero de marzo a la Ciudad de México. Quienes vayan a asistir, favor de reportarme nombre completo y número de teléfono para reportar mi listado. Urge para hoy antes de las 4 pm. No pagarán pasaje. El autobús estará en la coordinación de tal a las 9.30 de la mañana. Este es de otro estado. Entonces, si al final lo que tratamos de hacer hasta con la nueva escuela mexicana y en la escuela con los estudiantes no está funcionando porque hay que rendir reverencias a la persona que va a estar cargo en el poder, qué incongruencia. Yo sé que algunos en verdad dicen, no, pues ustedes ni siquiera voltear a ver y decir, ah, voy a votar por ella, pero votar por Claudia, algo que no me representa tampoco, ¿qué se hace? O sea, tampoco es como que tengamos una situación política estable o que realmente pueda generar un cambio. Por cierto, la aclaración de que el documento puede ser falso, en redes sociales me hicieron ver, vean esto, que el sello pareciera, digo, aquí ya se ve diferente, pero el sello pareciera que está abajo de donde va el tema del nombre. O sea, regularmente el sello es lo último que se pone, ¿no? Hasta arriba. Y aquí parece, digo, como se mezcla un poquito, que el sello está por debajo de la línea y de aquí del nombre y del director. Eso es lo que se alcanza a ver. Bueno, eso me lo dijeron en redes sociales y que por esa razón se podría considerar que el oficio es falso, que también podría ser porque es bien raro que te den un oficio para que te manden a una comisión de esa. ¿Cierto o falso? Pero bueno, maestras y maestros, pues se les hace la invitación. Hoy Claudia Sheinbaum ya tiene hora y lugar para el arranque de su campaña presidencial de la presidencia de la república. La precandidata de la coalición sigamos haciendo historia. Convoca a los ciudadanos a acompañarla este viernes primero de marzo a las cuatro horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Si van, pidan su día económico o que sea después de su salida. Y si los están comisionando por su escuela, qué incongruencia, ¿no? Entonces, estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las cuatro de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades. Anunció en una conferencia de prensa. Aquí les dejo quienes van a presentarse, quienes van a estar. Mario Delgado, Citlali, Adán, Tatiana, Marcelo Ebrard, que al final sí les dijo que sí. Estela Damián, Gerardo Fernández Noroña, Renata Turrén, Ricardo Monreal, Olivia Salomón, Manuel Velasco, Regina Orozco, César Yañez y Paulina Silva. Ustedes platíquenme, maestros y maestros. ¿Los invitaron? ¿Les hicieron la invitación en el grupo de la escuela? ¿Fue en un grupo aparte? ¿Fue de manera verbal dentro de la escuela? ¿Cómo fue? O de plano dicen, no, a mí nadie me invitó, yo voy a ir por puro gusto, por puro placer. Adelante, también es válido, ¿eh? Recordemos que al final esto es democracia, el voto es libre y secreto y ustedes deciden a quién quieren que lo represente por seis años adicionales. Ya se va el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo voté por él cuando fue en su momento, este, le pongo un 7.5, casi alcanzando el 8 de calificación, porque al final el tema educativo nos ignoró vilmente, digan lo que digan, nos ignoró y el sindicato no dijo nada tampoco, ¿eh? Hasta ahorita quiere meter las manos, pero cada seis años hace exactamente lo mismo. Y estaba viendo este video de Esaú Lopi, dice, así la movilización de Morena en Colima, hacia la Ciudad de México. Aquí ya están, miren, los camioncitos esperando para, este, pues llevar a la gente. Díganme si ahí en el Estado de México ya también están listos los camiones, ¿vale? Eso sería todo, déjame aquí abajo su punto de vista. No importando por quién vayan ustedes a votar, si tuvieran la oportunidad de hablar de un tema educativo con la próxima presidenta, presidente, ¿ustedes qué le preguntarían? ¿Ustedes qué le pedirían? Déjenmelo aquí abajo, me gustaría leer y decir, ah, mira, ese es un tema interesante. Hasta aquí la información del día de hoy, les agradezco por haber visto este video, tengan un excelente viernes, suscríbanse a este bonito canal, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.